... Les decíamos ayer que prácticamente no hay catalizadores para los mercados esta semana y que solamente se esperaba un hecho importante que podía mover a las bolsas, el posible acuerdo entre republicanos y demócratas por los presupuestos de 2014. Se esperaba este acuerdo para el viernes, pero finalmente se llegó a un consenso ayer por la noche. Tiene que ser ratificado por el Senado y por la Cámara de Representantes, pero sin embargo no ha sido realmente un catalizador para los mercados y prácticamente no ha tenido impacto en las bolsas europeas. Eso sí, ahora los analistas dicen que una vez que se ha llegado a un acuerdo sobre los presupuestos es más fácil que la FED nueva ficha sobre los estímulos en la reunión de la próxima semana. Y vamos a fijarnos ahora en nuestro IBEX 35 y en su aspecto técnico porque aún sigue vigente, dice nuestro experto José María Rodríguez, la figura de martillo que dibujó el viernes de la semana pasada. Eso sí, bajo ningún concepto, dice nuestro analista, debe perder los 9.232 puntos, que son los mínimos del pasado viernes. Si pierde este nivel, vendría a anular dicha sesión. Mientras tanto, les decimos, la figura de vuelta sigue intacta y podría irse hasta los 9.880 puntos. Y por último, en el capítulo de previsiones para 2014, recogemos las de Bank of America Merrill Lynch sobre el Standard & Poor's 500 para el año que viene. Los analistas en general dicen que parece que en Estados Unidos se ha agotado la subida, pero estos expertos son más optimistas y ven niveles de 2.000 puntos en el S&P para el año que viene.